El hígado graso es una enfermedad y una enfermedad cada vez más común. Podemos decir que unos 25 personas de cada 100 en Bolivia padecen de hígado graso. Está relacionado con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros problemas que se caracterizan por la resistencia a la insulina. Además, si el hígado graso no se controla, puede convertirse en una enfermedad hepática mucho más severa y un montón de otros problemas de salud. El hígado graso se presenta cuando se acumula mucha grasa en las células del hígado. El azúcar, la glucosa, ingresa a la célula del hígado, se convierte en una grasa que se llama triglicéridos, inflama la célula del hígado y se elevan las enzimas hepáticas. Aunque es normal tener una pequeña cantidad de grasa en estas células, se considera que es graso cuando está conformado por más del 5% de grasa. El hígado graso en su etapa inicial es reversible, es decir, no va a desarrollar una enfermedad irreversible del hígado como cirrosis. Lo lamentable es de que con frecuencia el hígado graso no se lo diagnostica y con el tiempo puede causar entonces una afección hepática más grave y esta se la conoce como esteatosis hepática no alcohólica, que involucra un mayor acúmulo de grasa dentro de la célula, un proceso inflamatorio más severo que daña a la célula del hígado de manera irreversible y finalmente lleva a lo que se llama la fibrosis o la cicatrización de la célula y a medida que estas células se van dañando, irremediablemente lleva a la muerte de la célula y lo que es la cirrosis hepática terminal. O sea, muchas personas necesitan tramplante de hígado porque han tenido hígado graso. Es difícil predecir si el hígado graso va a progresar a estas instancias, lo que aumenta definitivamente el riesgo de no solamente cirrosis hepática, sino también de cáncer del hígado. ¿Y qué es lo que contribuye a que haya hígado graso? Principalmente el peso o la obesidad o el sobrepeso, el exceso de grasa en la barriga abdominal que se da más en los varones que en las mujeres, porque las mujeres acumulan grasa en las caderas. También la resistencia a la insulina contribuye a esto. Una ingesta elevada de carbohidratos, pero estos refinados, no los otros tipos. Un consumo exagerado de bebidas azucaradas, no alcohólicas, azucaradas. Y también problemas intestinales. Las investigaciones recientes han mostrado de que tener un desbalance en las bacterias intestinales o problemas de la función de la barrera intestinal, que se conoce como intestino permeable, puede llevar al hígado graso. ¿Qué podemos hacer para evitar el hígado graso? Comer sano, bajar de peso, realizar actividad física, ingerir bebidas alcohólicas con moderación y no consumir azúcares refinados. Gracias.